¡Aplausos! ¡Aplausos! Una plaza... ¡Aplausos! En ese tiempo los colonos como don José Quiroga, que vivía aquí a muy pocos pasos, donaba este terreno para que los colonos venían a la iglesia. Posteriormente, también en esa donación del terreno propuso que esta plaza se llamara el Educador de Latinoamérica, Domingo Faustino Sarmiento. Gracias a todos por venir a acompañarnos y gracias por darnos la posibilidad de seguir creciendo, compañero Intendente. Y para mí es trascendente esta inauguración y le quise dar realmente un marco de mucha importancia. La dimensión de la plazoleta nos condicionaba el nivel de obra que podíamos hacer aquí. ¿Y por qué quería dejar en claro la importancia que tiene esta inauguración en lo personal para mí, pero creo que para la comunidad toda? Porque ha sido una obra mixta de trabajo entre privados y el Estado. La posibilidad que la empresa Ramón Sánchez Hijos, aquí presente su hijo Ramón Sánchez, nos haya dado la posibilidad cuando fuimos a hablar que queríamos mejorar el barrio, inmediatamente se dispuso a decir yo quiero poner los materiales y vamos a trabajar y parte de los materiales los vamos a poner nosotros, y nos da esa posibilidad. Pero el hecho de que la firma de Ramón Sánchez haya colaborado de esta manera, permite que el municipio pueda estar ampliando frentes de trabajo en otros lugares, como por ejemplo la plaza de la Villa 25 de Mayo que está en pleno adelanto. Pero nos da la posibilidad y el ejemplo, porque creo que aquí lo que tenemos que hacer, y aprovecho para hacer el llamado, de otras empresas de San Rafael, de otros comercios, con los que podemos buscar esta modalidad, para seguir ampliando nuestros frentes de trabajo. Y de esta manera seguir avanzando en la transformación que San Rafael necesita. Y estas son mejoras necesarias para la ciudad y para la vida de los vecinos. Queremos resaltar el orgullo de los sanrafalinos, de sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, de nuestro territorio, de nuestro departamento. Resaltar el orgullo de nuestra gente, de su propia tierra. Y esto creo que es vital, es parte, porque no significa un cambio cosmético de un espacio público y nada más. Queremos que el vecino lo ocupe, que participe de este espacio en sus reuniones, en puntos de encuentro, que son tan importantes para la sociedad. Convocarlos a todos los sanrafalinos, que sigamos trabajando para convertir San Rafael el mejor lugar donde vivir, que estoy seguro que lo es. A pesar de las instancias difíciles que vive nuestra economía regional, que vamos a hacerle frente, como lo hemos hecho siempre. Con nuestras pocas herramientas podemos hacerlos y estoy seguro que como sanrafalinos luchadores permanentes, vamos a lograr este San Rafael el mejor lugar donde vivir. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.